hola chicos y hoy comprando una caja de adrenalina xl de 8 paquetes cuesta 8 euros y hay 8 paquetes tiene sentido hoy los vamos a abrir y sabéis que siempre siempre que siempre abro 5 paquetes que es normal pero hoy voy a abrir 8 me interesa mucho saber lo que va a estar pero 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 no lo he comprado en el mismo magasen que compro siempre en ese magasen tengo más suerte que en la madre que me pagó pero en este en el califur yo no sé si voy a tener suerte porque claro es un nuevo magasen por eso no voy a tardar mucho y vamos a empezar y guau 8 paquetes me vale no voy a decir esa frase pero igualmente 8 paquetes los estoy utilizando vamos a empezar empezamos con los de silva y suelos y empezamos con los colores corremos y esto con tantas ganas de ver el final una cosa que que dos delanteros chicos no les puede cerrar que no hay ningún que no hay ningún actualizado o no fichaje porque normalmente en cada paquete tiene que haber en mi caso en mi caso no lo tengo un nuevo ídolo y otro factor gol no lo tengo madre mía aquí que uno no tengo este factor gol ni tampoco a suso continuamos con el otro paciente que como veo ya hemos abierto otro mensuales continuamos con los de suárez y empezamos 2 de real más lit medio un ídolo aquí lo tengo lo cierto es que todas las cartas de este paquete lo tengo todas las cartas eso ha sido un fiasco el tercer paquete un fiasco no 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 este este chicos chicos espera no gusta a mí no gustó a mí no está saliendo un delantero será una miedo es un nuevo factor gol que no tengo vale es un nuevo factor gol me estoy alucinando a dos factores goles de factor gol y los dos son delanteros no sé lo que hacía vale continuamos que lo más interesante de las cartas básicas son un fiasco para las cartas del final son de momento está saliendo algo bueno bueno vamos a abrir la última vez jugadores ah ah oh y y esto es no sé qué está pasando chicos he cortado un paquete si he cortado un paquete tengo tampoco lo tengo si que lo tengo si que lo tengo ah ah esto es un clásico no lo tengo lo veo yo y después es que me da miedo que está saliendo estoy poniendo un fiasco grande parecido de Barcelona 8 a 2 es un fiasco muy grande ahora está pasando para mí es lo peor a mí lo cierto es que me da mucha pena que esté pasando eso la cantidad de futbolistas que ya he sacado esto es lo que puedo sacar en 5 paquetes porque nos faltan 3 y 3 más 5 son igual a 8 o 5 más 3 son igual a balón de oro a balón de oro pautores no se parecen no se parecen nada al supercrack me salta una carta busqué son guantes de oro una y simón no tengo una y simón y lo más interesante que ya no me faltan más guantes de oro he completado la colección de guantes de oro estoy feliz como una peli dos paquetes en el mismo sitio dos paquetes en el mismo sitio me interesa mucho no yo te corto un poquito soy un idiota i i i i i i i a una madre vale y el segundo me interesa mucho saber lo que hay en el segundo hay una especial y estas cartas básicas este por favor por favor la vida es muy cruel chicos tenéis que saber que la vida es muy 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 ten 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 una mierda ten 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 si 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 oiga sabal super crack blues si 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 oiga sabal super crack blues si falta un super crack blues para completar toda la condición oiga sabal que hay dos lo voy a saber y dos ya en este este y su futbolista que yo no tengo este tampoco lo tengo este tampoco lo tengo este si yo lo tengo este si yo lo tengo si yo lo tengo 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 lo lo tengo 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 hemos visto que es mejor comprarse que es mejor comprarse no sé ocho paquetes normales creo creo que ocho paquetes normales en una caja porque en una caja creo que ahí es una caja pero cuando tú te compras paquetes normales son paquetes normales pues chicos el resultado es bastante bueno que yo no me esperaba esto esperaba que iba a ser mucho 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 mejor esto ha sido un auténtico fiasco ya que deberíamos hacer un pequeñito resumen lo máximo que he sacado hoy es hoy ya saban supercrack plus con los datos mua que los datos 94 95 y 72 oso creo que hemos terminado con el vídeo de hoy he abierto he abierto una caja una caja de ocho paquetes y nos ha salido hoy ya sabán pues hemos acabado con el vídeo de hoy que tengáis suerte os doy toda mi suerte pero lo más importante poner el dedo así el botón de color rojo imaginaos que aquí hay un botón rojo apretar al botón rojo que hay debajo del vídeo tocar la campanilla y adiós adiós